¡Hola a todos! Seguimos con esta temática de los compilados, de competencias de videojuego. En este caso para las computadoras MSX, la MSX-DEP, así que bueno, espero que les guste. Arrancamos con este Anclas de Peso, la traducción, un juego de Manuel Martínez, para la competencia que les menciono. Bueno, inspirado en la batalla naval, por lo que se puede ver, ahora cuando entremos, es la típica cuadrícula. Y bueno, tenés que tratar de acertar donde está la armada enemiga. Por ahora, es lo que se puede ver, ¿no? Vamos a pasar enseguida al siguiente. Bloody Mary, de Tabata Galvez Angelo. El nombre es Lady Dark Bite. Vos tenés que, esa nena que se mueve por toda la pantalla, darle un sorbito de esa copa. Y ahí en la nube te va marcando la cantidad de veces que lo lograste, ¿no? El personaje, la nena, es media escurridiza y bueno, tenés un tiempo límite para lograr la mayor cantidad de aciertos. Bloody Mary. Tres intentos. O sea, tres aciertos, mejor dicho. Pasamos al siguiente. Las cámaras de Tirea. De Space Sugar. Vos tenés que ir avanzando por esos laberintos, moviendo los bloques. Y agarrando la llave para poder pasar por la puerta. Podés mover solo un bloque, ¿sí? Los de color azul son los que se pueden mover. Y solo uno. Si se juntaron más de uno, dos o más bloques no los podés mover. Y ahí tenés que volver a iniciar la partida. Que es lo que nos pasa a nosotros acá. No podemos seguir avanzando. Cámaras de Tirea. Pasemos al siguiente. Findit. Es tipo un rompecabezas. Vos del lado derecho tenés una porción de ese gran rompecabezas que tenés a la izquierda. De todas esas fichas de colores. Y tenés que encontrar la que está ahí en la miniatura. Tenés un tiempo de tantos segundos que no supera el minuto. Para poder encontrar lo que se asemeja. O el que es igual al de la miniatura, ¿no? Como dijimos antes. El juego FAB-F. El autor. No puedo encontrar la miniatura, te digo, ¿eh? Se me está terminando el tiempo. Y no encuentro la miniatura. Es uno rojo. Uno lila, amarilla, rojo. Después amarilla. Violeta. Pero no, no puedo encontrarlo. Claro, son tantos colores. Y eso es que agarramos la dificultad más baja, te cuento, ¿eh? Bueno. Ya se nos termina el tiempo. No pasa nada. Game over. Si no, no lo pude encontrar. En algún lugar tendría que estar, pero no lo pude encontrar. Pasamos al siguiente. Freedom Fighter. De... Tejeps. Juego de disparos. Muy bonito, por cierto. Muy lindos gráficos. Controlamos... Shoot and up, ¿no? De este tipo. Shoot and up. Juego de disparos. Controlamos esa nave que se puede desplazar hacia los lados. Y también podemos ir hacia arriba y hacia abajo. A medida que vamos agarrando poder. ¿Sí? Habilidades, ¿no? Agarramos habilidades para que dispare con mayor intensidad, mayor cantidad hacia los lados. Y cuando nos da un disparo perdemos una vida y perdemos todas las habilidades que teníamos. Dejamos, este sería el primer compilado, ¿sí? Que en estos días se está finalizando. Así que bueno, empecé con los últimos juegos que entraron, ¿sí? Y los primeros los iré compilando dentro de poco. Como hicimos con lo de Commodore. Y por último vamos con este Pacific. Que dice André Baptista. Ahí está, André Baptista. Juego similar al 1942, 1943. Esa onda. Controlas a un aéreo, a un avión. Que va sobre el océano y tiene que derribar a todos los móviles enemigos. ¿No? Bastante escurridisos, te digo. No le puedo acertar ni a uno todavía. Ahí está. Hay algunos más. Y ahí terminamos el nivel. Con un muy mal desempeño. ¿No? Hemos derribado poco y nada. Y bueno, acá con esto finalizamos este primer compilado. Espero que les haya gustado. En breve subiré el siguiente. Hay más juegos. Y será hasta la próxima. Pásenla bien. Yo. Parece. Gracias. Gracias. Gracias.